Las autoridades partidarias han propuesto la fecha del 16 de octubre para celebrar el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en Beijing. El presidente Xi Jinping, que también es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidió el encuentro donde también se fijó la fecha de la séptima sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China para el 9 de octubre. Cada cinco años el Partido Comunista de China celebra un Congreso de vital importancia para el futuro del país. En el mismo se discute el trabajo del partido, los logros alcanzados y las experiencias adquiridas. Este año se erigirán en el Congreso las autoridades de un nuevo Comité Central y una nueva Comisión Central de Control Disciplinario.